Cada año el 22 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de nuestro planeta Tierra. Este día se instauró para crear conciencia de todos los daños que existen y de los cuales el ser humano es el responsable de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!